¡Ajá! ¡Esto podría funcionar! ¡Ah! ¡Necesitaré esto también! ¡Como esto! ¡Sammy! ¡Sammy! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué trajiste todas estas cosas? ¡Ay! ¡Zoo! ¡Me asustaste! ¡Oh! ¡Una almohada! ¿Por qué necesitas una almohada? ¿Sabes que cada persona famosa tiene su propia mercancía? ¿Continúa? Así que pensé que a mis fans también les gustaría tener algo tipo Sam. ¿Una taza? ¿O un llavero? ¡Ay, Sammy! Pero, ¿sabes qué? En realidad no es una mala idea. Incluso conozco una manualidad bastante útil. ¡Excelente, Suzy! Puedes empezar y yo tengo que trabajar en el plan de negocio. ¡Hola, chicos! Hoy haremos una manualidad inusual. Vamos a armar una verdadera máquina de impresión de logos. ¡Ay, Su! ¡Estoy tan emocionado de que hayas decidido ayudarme! ¡No puedo esperar para empezar! ¿Ustedes también están deseando empezar, chicos? Si es así, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Su! ¡Estoy preparado! ¡Haré lo que sea para lanzar mi propia colección de impresiones! Esta será la base de nuestra máquina de impresión, así que tiene que ser resistente. Estas barreras ayudarán a reforzarla. Pero tengan mucho cuidado con el pegamento caliente, chicos. Tendremos que cerrar todo desde arriba con un trozo de cartón. Seguiremos armando el núcleo de nuestra máquina. Chicos, recuerden que el pegamento está muy caliente. Vamos a añadir más barreras como esta y esta es la última. Ahora colocaremos esta pieza encima. ¡Pap! Chicos, la base de nuestra máquina de impresión está lista. Ahora pasaremos a la siguiente etapa importante de nuestra manualidad. Vamos a hacer un marco rectangular con estas piezas. ¡Empecemos! Este marco ayudará a transferir la imagen directamente a la tela. Muy bien. Transferir la imagen. ¿Me recordó algo? Ah, ahora vuelvo. Y terminamos. Necesitaremos dos de estos marcos. ¡Susy! Creo que necesitaremos esto ahora. ¡Ay, Sammy! ¡Déjame ayudar! ¡Ay! ¡Ay! Crear mercancía es muy divertido. Especialmente cuando lo haces junto con tus amigos. Por cierto, Sammy. ¿Ya ideaste el logotipo? Exactamente qué va a imprimir nuestra máquina. ¡Muy bien! Es hora de mostrar mis superpoderes de diseñador. ¡Ah! ¡Creatividad! Vamos a quitar la tela sobrante. Tengan cuidado con las tijeras. A ver, Sammy. ¿Qué debería reflejar un logo perfecto de ti? ¡Ay, por favor, Sue! Pues mi cara. Bueno, eso es interesante, pero quizás algo más. Bueno, eh... Podría ser mi amor por los dulces y las manualidades y las caricaturas. Tienes una gran variedad de intereses, Sammy. En esta etapa necesitaremos... ¡Tarán! Algunos pequeños tornillos. Por cierto, el primer logotipo apareció en 1900. Representaba a un perro llamado Nipper, que escuchaba la voz de su difunto dueño en el tocadiscos. ¿En serio, Sue? ¿Un perro creó el logotipo cien años antes que yo? No, 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 Sammy. El hermano del dueño de Nipper se dio cuenta una vez del comportamiento del perro e hizo un dibujo de él. Luego llevó el dibujo a la empresa que producía reproductores de discos. Les gustó tanto el dibujo que lo convirtieron en su logotipo. Genial, ¿verdad? Bueno, creo que mi logo no es peor que el del perro. ¿Qué opinas, Sue? ¡Guau! ¡Gran trabajo, Sammy! ¡Es totalmente increíble! Lo necesitaremos muy pronto. Pero por ahora haremos el llamado mecanismo de sujeción de nuestra máquina de impresión. ¡Ah! Estas partes parecen flechas, Susie, y me dicen que vaya por allá. Estas, como las llamaste flechas, necesitan ser conectadas con varios palillos de madera. Ahora vamos a presionarlas contra el cartón. ¡Tengan cuidado! ¡No se piquen! Ahora podemos ensamblar toda la pieza. ¡Muy fácil! Ya está. Quitemos el exceso utilizando unos alicates para cortar. Recuerden tener cuidado, chicos. Tenemos una pieza como esta. Ahora fijaremos... ¡Ya entendí, Susie! ¡Wash! Vamos a unir estas partes. Necesitamos un palillo más, chicos. ¡Listo! Utilicemos los alicates para cortar una vez más. ¡Clic! Y... ¡clic! Y aquí está nuestro mecanismo móvil. Pegaremos esta construcción a esta pequeña plataforma. No escatimen con el pegamento. Esta parte de nuestra máquina de imprimir se moverá. Pegamos estas piezas a los lados. ¡Pop! Demos la vuelta a nuestra construcción. Ahora necesitaremos nuestro marco. ¡Y ya está aquí! ¡Wow, Sammy! ¡Me leíste la mente! ¡Muchos likes para mi ayudante favorito, chicos! Ven, chicos, la construcción encaja perfectamente en el marco. ¡Clic! ¡Perfecto! Ah, Susie, con mi experiencia en manualidades, pienso tus pensamientos más rápido que tú. Es cierto, Sammy. Ahora ensamblaremos el cuerpo de nuestra máquina de impresión de logos. Esta es una de las partes más emocionantes de esta manualidad. Debería quedar bien, ¿verdad, Sammy? Esta va aquí. No solo bien, sino también hermoso, Susie. No, mi manualidad debe ser brillante. Ahora vuelvo. ¿A dónde fue ese inquieto slime otra vez? ¡Ay, casi se me olvida! Necesitamos un hilo por aquí. Debemos ponerlo así. Vamos a añadir un par de piezas más de cartón para hacer la manualidad más firme. Tú ven aquí. Ahora colocaremos esta construcción en el cuerpo, así. ¡Oye, Susie! ¿Está listo el cuerpo? Encontré calcomanías para decorar. Buen trabajo, Sammy, pero mejor ayúdame, por favor. Esto lo puedo hacer yo. ¿Cómo puede ayudarte el maestro Sam? Tome, maestro Sam. ¿Sería tan amable de pegar estos círculos a estos cuadrados? En un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Y así es como se hace. Te lo dije. ¡Sam, eres un mago! Tendremos que conectar todas las partes de nuestra manualidad ahora. ¡No puedo esperar a probar esta máquina en acción! Estoy segura de que obtendremos un resultado impresionante. Y Sam estará contento. Ahora necesitaremos dos motores. ¡Pap! ¡Increíble! El segundo motor está instalado. Seguimos adelante. Ahora instalaremos la batería. ¡Adivinen qué! ¡El mecanismo está listo! Vamos a colocar la batería dentro. ¡Zoo! ¡Recorté las partes restantes! ¡Gracias, Sammy! Y el toque final. ¡Increíble! Solo queda un paso más. ¿Imprimir la imagen de verdad? ¡Por fin! Para eso necesitamos tu logotipo. ¡Siempre a tu servicio! Colocaremos el marco encima del dibujo. Y con el rotulador, transferiremos cuidadosamente el logotipo a la tela. ¡Ay, Sammy! ¡Se nos olvidó por completo! ¿En qué vamos a imprimir tu logo? ¡Ya lo tengo contemplado! Espero que no sea una de mis playeras. Eh, claro que no. Voy a seguir buscando. ¡Oh, Sammy! Mientras tanto, vamos a cubrir la tela con una solución especial de barniz o decoupage. Aquí está nuestro resultado intermedio. Ahora viene la parte más interesante. ¡Quédense atentos! Toma, Susie. Esto será perfecto para imprimir mi logo. ¡Ay, tienes razón, Sammy! ¡Es una gran bolsa de tela! Vamos a hacerla especial. La pondremos cuidadosamente así. ¡Pap! ¡Está funcionando! ¡Guau, Sue! ¡Qué interesante! Ahora añadiremos la pintura para tela. Vaciamos con cuidado así. ¡Ah, Sue, añade más! ¡Mi logo tiene que ser el más bonito! ¡Claro! ¡Imprime mi querido logo! ¡Ay, no puedo esperar para verlo! ¿Estás listo para ver el resultado, Sammy? Sue, no lo entiendo. ¿El contorno y eso es todo? ¿Dónde está el brillo y la singularidad? ¿Dónde está todo eso? Ay, sí, Sammy, tienes razón. Vamos a añadir algo de color. ¡Mi logo será único! ¡Como yo! Creo que tienes razón, Sammy. El contorno se imprimió muy bien. Pero deberíamos añadirle más brillo. ¿Qué te parece este color, Sammy? ¡Adelante, Susie! ¡Aquí vamos! ¡Guau, Sue! ¡Parece que conoces perfectamente mi gusto! ¡Confío plenamente en ti! Así que puedo dejarte un par de minutos. Ahora vuelvo. Bien, Sammy, no te fallaré. ¡Parece que conoces perfectamente mi gusto! ¡Ah! Creo que se ve bien. ¡Guau, Susie! ¡Esto es una obra maestra! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Sabes qué? Tengo muchos suscriptores, Sue. Y todos ellos necesitan mi atención especial. ¡Ah, no, 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 Sammy! ¡Ni siquiera me lo preguntes! ¡Ah! ¡Adiós, chicos! Susie, ¿cuál es el problema? No te llevará mucho tiempo, solo un año. ¡Adiós, chicos! ¡Ni siquiera! Gracias por ver el video.